Que no despierte Por favor que no suene el celular Con algún número desconocido Que no llegue algún whatsapp Porque es inútil Es algo que ya no puede controlar Un experto en manipulación Y en esta guerra seguro soy el perdedor Tengo claro que si de algo extraño pensarán matarme Y si ves que alguien me coquetea tomará Mi mano y jurará amarme Eres tóxica, tan tóxica, retoxica Que ya no puedo Intentar tener alguna amiga Y me lo sé en Facebook Eres tóxica, tan tóxica, retoxica Que me das miedo Pero que le puedo hacer en mi vida Si me matan tus besos Con una marca Es capaz de controlar la situación Maquinista en el tren de la ironía El juego siempre a su favor Porque es inútil Es algo que ya no puede controlar Un experto en manipulación Y en esta guerra seguro soy el perdedor Tengo claro que si de algo extraño pensarán matarme Y si ves que alguien me coquetea tomará Mi mano y jurará amarme Eres tóxica, tan tóxica, retoxica Que ya no puedo Intentar tener alguna amiga Y me lo sé en Facebook Eres tóxica, tan tóxica, retoxica Y me lo sé en Facebook Que me das miedo Pero que le puedo hacer en mi vida Si me matan tus besos Si sigues revisando mi ropa interior No creo que esto termine bien A que uno de los dos se irán Ya te imaginas ¿Quién? Eres tóxica, tan tóxica, retoxica Que ya no puedo Intentar tener alguna amiga Y me lo sé en Facebook Eres tóxica, tan tóxica, retoxica Que me das miedo Pero que le puedo hacer en mi vida Si me matan tus besos Pero que le puedo hacer en mi vida Si me matan tus besos Eres tóxica, muy bien Y a gente que no puede hacer en mi vida Que le puedo hacer en mi vida Y a mi vida Si me matan tus besos Pero que le puedo hacer en mi vida Que le puedo hacer en mi vida Y el producto Que le puedo hacer en mi vida Tú and Dad